Te comparto las lunas del mes de agosto para que te hagas un corte de cabello según sea tu necesidad. Luna llena es 1, 2, 3 de agosto y 30 y 31 de agosto. O sea, tenemos dos lunas llenas en este mes, solamente en esos días. ¿Para qué nos sirve la luna llena? Para que el cabello te crezca con volumen. El corte que tú quieras hacerte, si es un corte radical o solo es un despunte. Luna menguante. En luna menguante, si te cortas el cabello, te crece lento y te crece muy, muy sano. Sus fechas son 8, 9 y 10 de agosto. Solamente son en esos días. No hay otros medios, solamente eso. Luna cuarto creciente es para que el cabello te crezca rápido y sano. Es mi luna favorita. Luna y sus fechas son 24, 25 y 26 de agosto. Recuerda que esto es una intención. No te presiones si acabas de conocer el video o si te lo acabas de cortar y no cumpliste la luna. De verdad que no te va a pasar nada. Apenas tienes el conocimiento, puedes ponerlo en práctica de aquí en adelante y ya lo sabes. Busca las lunas que te puedan ayudar en los siguientes meses. Puedes bajar la aplicación gratuita en tu celular o hasta Google te puede contestar las lunas en ese momento, en ese mes y en ese año. No es que debas de hacerlo ni es como que bueno, entonces ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cada cuándo me lo debo de cortar? No es que lo debas hacer. Es cuando tú lo sientas. Si tú quieres hacerte un corte radical, te lo haces. Si tú te lo quieres despuntar porque ya se abrieron las puntas, te lo haces. No hay una ley aquí que te obligue cuando lo tengas que hacer. Tienes 12 meses del año como que para decidir en qué momento. Todas las demás dudas las he contestado muchas veces. Así es que tomé un video anterior para que en este momento no se me haga muy largo grabarte el video. Así es que si tú ya conoces todos mis consejos, te agradezco mucho. Y si eres nueva, por favor, ve los siguientes consejos que siempre son dudas que me preguntan cuando yo comparto estas lunas. Y de todas maneras, con mucho gusto, te las comparto. Las dudas que siempre surgen con lo de la luna. Las fases de la luna y los consejos para cortarte el cabello está ligado a la teoría de nuestros ancestros de la siembra y cosecha. Todo eso lo tienes, toda la información más completa la tienes en mi perfil de YouTube y también la tienes en mi perfil de TikTok. En YouTube vas a encontrar una carpeta que se llama la luna, tu cabello, tu cuerpo y ahí está más explicado todos los temas. Te doy el resumen de esto para que veas el video completo. Todo esto es con base en la teoría de nuestros ancestros. En poda y en siembra y en cosecha. En todo. Y ellos ponen atención en la luna y así es como nosotros tenemos la idea de cortarnos el cabello porque somos tierra, somos raíz y estamos ligados por energía. Ahora, puede ser antes de la luna tal o puede ser después de la luna tal. Las fechas son las mismas. Las fechas son esas. Y aquí lo más importante es que tú tengas una intención al hacer tu corte. Si tú por alguna razón viste este video y escogiste una luna que no era, lo hiciste en una luna que no era, de verdad que no te va a pasar nada. Porque aquí lo que cuenta también es la intención, la emoción, la energía positiva que haces cuando tú te cortas el cabello. Así es que no pasa nada. Si ya lo hiciste, puedes como que tener la idea para los próximos meses y que no se te pasen las lunas según la luna que tú estás buscando. En estas lunas no hay ninguna para que el cabello se te deje de caer. Son cosas muy distintas. Si nos vamos a la siembra y cosecha, las cosas que pueden lastimar las hojas de los árboles es el viento. Aquí las cosas en nuestro cabello para que se caigan no es un corte, sino que cosas internamente pueden lastimar para que el cabello se te caiga. Ya sea la mala alimentación, momentos hormonales, estrés, preocupaciones, estrés capilar, falta de sueño. Y muchos factores pueden ser o que estés pasando por una etapa anágena, catágena o telógena. Que todo eso ya te lo he explicado casi en todos mis videos. Por favor, ve a ver mi carpeta. La otra duda que siempre surge es con qué tijeras. Tiene que ser con tijeras profesionales si tú te lo cortas sola. Otra de las dudas que también siempre surgen es la buena y mala mano. Todos somos energía y aquí te estoy hablando de energías también. Si tú detectas que vas a tu estilista y la persona y no por la persona. Las personas todos tenemos nuestros momentos y los estilistas son profesionales. Pero si sientes mala vibra, sientes que no está padre el ambiente y todo, quizá mejor puedes esperarte a otra luna o esperarte dentro de un momento para que todo esté en paz. Porque sí, las energías influyen. Janet, me lo corté en un mes en luna llena y me lo voy a volver a cortar todos los meses hasta llegar a mi objetivo. No porque te lo cortes en luna llena o en luna creciente, que son las que en teoría te crece el cabello rápido. Ya con eso ya tu cabello va a llegar como Rapunzel. Como todo hay un procedimiento. Todo tiene un tiempo. No podemos acelerar las cosas. Quizá no lo vamos a lograr de esa manera. No se trata de eso. Si tú vas a hacer esa teoría en los arbolitos y los podas en cierta luna y tú crees que con eso va a crecer más alto en un año, lo mismo que te va a pasar a ti. O sea, esto no es como que para exagerar o para que todo sea expresa. Acuérdate que todo tiene un tiempo. La hora. Janet, ¿en qué hora es la mejor? Para cortar, la hora. Ahora, yo como siempre te digo, esto es una intención, esto tienes que estar relajada, tienes que estar positivo, tienes que estar en buenas vibras. Mucha gente dice que en la mañana y otra gente dice que en la noche. Si tú por el día a día no puedes en la noche porque tus hijos tienes que ir acá que no sé qué, hazlo en la mañana con una energía positiva. Yo normalmente lo hago en la noche, me gusta tener como que ese contacto visual con la luna y esa energía nocturna me agrada. Y al final me hago un tratamiento lunar que ya te los he explicado también en mi carpeta de YouTube. Veruna tu cabello, tu cuerpo. Y dependiendo de lo que yo me haga, puede ser que yo me haga mi tratamiento lunar con aceites estimulantes en el cuero cabelludo y un aceite como que para sellar las puntas después del corte. Porque sí, les diste pues una agresión, sí, ya cuando los cortas. Y también pon atención, había unas, como una racha de eclipses y de cambios, unas energías que se movían mucho. Pero si aún así tú a ti no te tocó nada y tú estás en paz, pues adelante. Pero sí pon atención, eso influye. Y si crees que la energía está como que muy negativa, espérate al siguiente mes. No hay prisa, todo con calma. También hay una influencia entre la luna, el corte y la menstruación. No estoy diciendo que todas las personas que están menstruando no se lo deben de cortar. Toda la información que te estoy dando a ti, quizá mucha gente no la conocía, se ha cortado el pelo en etapas donde ni siquiera pasa y con menstruación y con buena o mala mano. O sea, y sobreviven. Claro, ¿por qué? Porque no va a pasar gran cosa. Simplemente estos son consejos para que tú te sientas mejor. Sí hay una diferencia, pero no es como que ya valió, ya el cabello se me cayó, ya esto no tiene arreglo. No, no es así. Así es que, si quieres ver el tema de la menstruación y algunos consejos, ve a mi carpeta ahí. No hagas nada. Estas son sus fechas. No se hace nada. Mucha gente me dice, Janet, no es cierto. En luna llena sí te crece el cabello rápido. Quizás sí. Pero según nuestros ancestros, si es en luna llena y si nosotros nos basamos en que somos un árbol y nos cortamos en luna llena, se dice que se desabian los árboles cuando tú podas en luna llena. Así es que puede ser que sí le des volumen a tu cabello y todo eso, pero puede ser que creciéndote en las puntas se te pueden ir trozando. Yo la he puesto en práctica en cuarto creciente y me ha funcionado. Si a ti te ha funcionado la luna llena, de verdad, te felicito. Síguelo haciendo. Estas son bases en siembra y cosecha y es lo que ellos han aconsejado. Muchas gracias por acompañarme. Videos lunes y jueves en punto de las 4 de la tarde. Martes en punto de las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Siguientes días de la semana, videos de short. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en todas como Janet White, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.